En la localidad jeniense de Torredonjimeno se disputó la 32ª edición del Cross del Aceite, primera prueba del campo a través del calendario nacional. El Valle de Algeciras desplazó a 8 de sus atletas con unos sobresalientes resultados. Mustafa Savili ha vuelto a proclamarse subcampeón del Cross absoluto, tan solo por detrás del campeón de Europa de 10.000 metros José España, del Maratón Madrid y por delante del olímpico campeón de España Sebastián Martos. Durísimo circuito de campo a través de 9.500 metros, donde ha marcado un tiempo de 29-12. En una edición de mucho nivel, Joan Serrano se ha proclamado subcampeón en la categoría juvenil, Francisco Morales ha sido cuarto en la carrera promesa, Saúl Saez ha sido noveno en senior, Irene Rancayo, Antonio López, Alejandro Roldán y Alberto Béjar también realizaron un buen papel en el segundo cross más importante de Andalucía y a nivel nacional. Y se vive uno de los mejores años en lo deportivo de la base del Club Baloncesto Ciudad Algeciras. Nombres propios son protagonistas este fin de semana, como el caso de Elena Barragán, campeona una vez más de Andalucía con la selección gaditana de baloncesto. Barragán continúa con su progresión personal y está entre las mejores jugadoras no solo en el panorama andaluz, sino también en el de España. Y el Algeciras Club de Fútbol B cayó derrotado en el campo de la Unión frente al Club Deportivo Guadiaro por dos goles a cero. El equipo demostró una semana más sus puntos fuertes y sus carencias. Los de Juanjo estuvieron bien en defensa, como es habitual, lo que hizo que el equipo mantuviera sus opciones hasta casi el final. El Guadiaro marcó y a partir de ahí el equipo volvió a repetir errores de pasadas semanas.